Hola, yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. En este video voy a mostrarnos los servicios que ofrezco en mi página. Es como liberar un iPhone actualmente con Sprint de Estados Unidos. Debo mencionar un poquito de información sobre este servicio y lo que cubre. Este es un servicio premium, aceta cualquier tipo de modelo que esté con Sprint. Solamente necesitamos tres datos, el email, la compañía original, el modelo. Uno, nueve, diez es el tiempo de proceso, aunque sí contamos con un servicio express. También debo mencionar que no solamente liberamos iPhone, liberamos una gran variedad de modelos, marcas, compañías, proveedores alrededor del mundo. Si le llega a interesar este servicio, visita mi página, techtato.com. Ahí se puede pedir, pagar y esperar las instrucciones para finalizar su liberación. Con estos tipos de liberaciones, por ejemplo, los iPhone es una liberación un poquito distinta a comparación de otros tipos de liberaciones que he hecho. No requiere de ningún tipo de código, solamente necesitamos los tres datos, el email, la compañía original y el modelo. Una de las cosas muy, muy importantes es asegurar que no tenga activado el iCloud o buscar mi iPhone. La mejor manera de saber esto es abrir ajustes y solamente comprobar que está completamente limpio o sin contraseña o usuario. Al menos de que sea la información o la cuenta es propia. De nuevo, uno a nueve días para liberarlos del iPhone de Sprint. Tenemos un servicio express y también tenemos un servicio premium en lo cual liberamos el equipo si se encuentra bloqueado o algo de ese estilo. Solamente los bloqueados, solamente funcionará fuera del país. Ya ha finalizado su pedido, nosotros le vamos notificando que ya quedó. Solamente ingresas una tarjeta SIM diferente y automáticamente va a brincar a una pantalla de activación. Como nuevo puede haber otro liberación exitoso. Estos son los modos de pago que actualmente acepto. Paypal, tarjetas de crédito débito, Western Union, MoneyGram. Si tienes alguna pregunta sobre una liberación, visita mi página o manda mensaje en mi página de Facebook. Gracias por ver mi video. Yo soy TechTato, el rey de desbloqueo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!